Este video es auspiciado por un amor incontrolable Que hay malditos degenerados, si lo se, hoy es jueves, no es miércoles, cállate no me juzgues Pero bueno, en estos días me han bombardeado el inbox con el challenge, el reto más estúpido que ha visto en internet en los últimos años Y si no sabes de qué se trata, es sobre personas comunes tratando de cruzar una torre de cajas de supermercado Sí, es súper estúpido y todo el mundo lo está haciendo Y oh, sorpresa, ¿qué crees? Es una pésima idea ¿Dónde creen que están en las olimpiadas de barrio? Este es el reto más estúpido y peligroso que se puede hacer Claramente es casi imposible hacerlo Solo que a los malditos degenerados como tú, les encanta verlos para ver a gente sacándose la a** Y mira, acá tenemos a otro nublatrón que cree que lo va a conquistar ¡Puma! Todavía se pone a alardear que lo va a cruzar y a tangana La tumba rompecuellos ¿Cómo le explicas al doctor que te rompiste el maldito cuello cruzando una torre de cajas? Este es el problema con este reto Está diseñado para que fracases y si tienes probabilidad de lograrlo Siempre están tus malos amigos para asegurarse que no lo hagas Acabo de ver un homicidio La verdad no entiendo al internet Un día están haciendo bailes en TikTok y otros días están que se rompen la espalda haciendo estupideces Sí, no la podemos entender, pero ¿saben qué? Aquí en What The Fact Show tenemos videos exclusivos Y hemos conseguido el video de una persona logrando este reto ¿Tantas espaldas rotas y cuellos para esto? ¿Solo para que el barrio te celebre? Mira como saltan como si hubieran ganado el mundial Pero no pasó absolutamente nada Sí, esto requiere un poco de talento Pero es lo más estúpido que puedes hacer Claramente ha enviado a muchas personas al hospital Y no, no intentes hacer esta estupidez de reto en tu casa Y sobre todo con tus amigos Dropkick Dedícate a algo mejor, no sé, al deporte, las olimpiadas de verdad O vender droga, qué sé yo Cállate, no me juzguen Chicos, veamos qué me han estado enviando al inbox de Instagram esta semana Y este video a continuación nos llega gracias a este cara de pajero Veamos qué es Sabía que estas personas eran raras Pero no sabían que eran tan ágiles Mírala, la pueden enviar por Aliexpress en ese paquete Lo mejor de este video son los niños anonadados Viendo cómo esta chica de tamaño común y corriente puede entrar en este cilindro Pero bueno, veamos otro video que nos llega gracias a esta flaca bien riquitix Y se trata de un cover, sí, un cover, de una canción Carajo, ¿quién se pone a hacer esto? Seguro esta chica me lo envió porque tiene la misma habilidad Sí, tú sabes Galganta profunda Sí, lo sé, este video es muy estúpido Pero decidí ponerlo en el programa porque es casi hipnotizante Sí, la verdad son muy talentosos Y no me puedo sacar la cabeza el entusiasmo de este tipo Así que muy buenos videos Y si tú quieres enviar un video para insultarte lo puedes hacer por el inbox de Instagram Que paro y activo casi todos los días Gracias por los videos Pero bueno muchachos, este es uno de los videos más vistos estos días Y nos llega de Guatemala Y como no sé hablar como guatemaltense voy a decir ¿Qué onda maje? Eso no importa, este video es sobre un reportaje de televisión Y esta conductora nos va a presentar una recreación de los hechos de un accidente automovilístico Sí, es muy estúpido De hecho esta es una recreación del fatal accidente What the fucking fuck ¿Qué me emitieron y me río? ¿Dónde hicieron esta animación en Paint? ¿De dónde contrataron a este editor? ¿Lo sacaron de un cyber o qué? ¿Cómo podemos tomar las noticias en serio si nos muestran esto? Todavía le ponen efectos de sonido como si fuera Hollywood Aquí en What the fuck show nunca hemos revisado un video de Guatemala Pero esto tiene que ser el mejor Mira como se toman todo esto en serio De hecho esta es una recreación del fatal accidente Guatemala eres lo máximo Si mis noticieros fueran así verían las noticias todos los días Y no, no para informarme Solo para reírme de estas estupideces Y por favor sigan produciendo esas noticias que nos encantan Porque tú sabes que solo nos reímos de estupideces Cállense, no nos juzguen Pero muchas gracias por ver este video de What the fuck show Como siempre yo soy Mox No te olvides de darle un bit slap a ese botón de me gusta Suscríbete al canal Nos vemos este domingo en What the fuck show Y si no lo sabes Ahora lo sabes No te olvides de darle un like Y si no lo sabes No te olvides de darle un like